Te miré de pronto y me quedé embrujado Me dijiste ole, caí fulminado entre tus pies Pregunté tu nombre, me senté a tu lado Escuché tu risa y me perdí en tu encanto de mujer Eres la mujer que tanto tiempo había buscado Esa que mis sueños siempre tuve entre mis brazos Igualita a ti, con esa nariz Con esa boquita que me tiene enamorado Eres la mujer que había buscado en Buenos Aires En Santo Domingo, en Puerto Rico y en los Alpes Igualita a ti, con esa nariz Con esa boquita que me tiene bien clavado Tú mataste el frío de mis madrugadas Me diste motivos, me diste las ganas pa' vivir Ahora soy un lobo bien domesticado Un tonto enamorado, el loco que se aferra tanto a ti Eres la mujer que tanto tiempo había buscado Esa que mis sueños siempre tuve entre mis brazos Igualita a ti, con esa nariz Con esa boquita que me tiene enamorado Eres la mujer que había buscado en Buenos Aires En Santo Domingo, en Puerto Rico y en los Alpes Igualita a ti, con esa nariz Con esa boquita que me tiene bien clavado Que cosa más linda, caballero Eres la mujer que tanto tiempo había buscado Esa que mis sueños siempre tuve entre mis brazos Te busqué en Brasil, te busqué en Madrid Con esa boquita que me tiene enamorado Eres la mujer que había buscado en Buenos Aires Eres en México lindo, en Puerto Rico y en los Alpes Igualita a ti, con esa nariz Con esa boquita que me tiene bien clavado